Música Música Paquita en te unes Te unes? Te unes, te unes Yo también Yo te ella, Paquita Yo también te unes La torre de los pueblos los tens? La torre de los pueblos Sí, las camaraes Sí, también hay las camaraes Dichat ahí preparat Ahora voy a dejarlo ahorita Muchas gracias